¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Maxi, saca el traje. Si no hay casamiento, ahorramos en la tintorería con los niños. ¿Qué decís? No seas mala onda. Dejá de tirar mala onda. Llama a aparecer, tomás en cualquier momento. Llama. No sé, que se quedó sin batería o alguna cosa así. Un presentimiento, un mal presentimiento. Bueno, terminalo, Juana, terminalo. Pará, pará, no la trates así. Pobre Tomás, además. Qué mal. ¿Vas a hacer una pregunta? Házese, ¿por qué fue el cementerio esta piba justo hoy? Porque le fue a llevar flores a la mamá. Ay, Dios. Hoy, mañana. Hoy que es el casamiento. No, el tema es que podría haber pasado, ¿no? No sé, no sé. No sé. Chicos, está mal de la cabeza. A lo mejor pasó por un circo y se fue con el mago. Por eso de esa mañana. ¿Nicolás? No, no, se supone que está fuera del país. Ay, Dios. Qué disgusto. Gracias. Cortá, Juana, por Dios. Yo sabía que se iba a pasar, yo lo hice. ¿Por qué no se van a lamentarse a la cocina? A mí no me mandas a la cocina, ¿ok? ¿Soy yo a dónde le voy a mandar a vos? Ana, vos te vas a cocinar a lamentarte. ¿Vos? Te voy a mandarse a esos niños. Sí. Vení conmigo, eres tú. Parte la cabeza. Ay, es genial. Me causa mucho. Siéntese mal.